Bueno, gracias. Fijaos que ese proceso de renovación, al final, pues, me llevó a un llamado pastoral. Cuidado, soy hijo de pastor. Los hijos de pastores, ¿os salimos corriendo o acabamos siendo pastores? Yo me tiré la mitad de mi vida diciendo, ¡nunca! Ese nunca me imagino a Dios mirándome y diciendo, ¡ay, chiquitillo! Con esos nunca yo hago milagros. Esos nunca, esos peros, son geniales para Dios. Nunca seré pastor. Dios, yo no quería saber nada de misiones, nada. Me gustaba viajar, esto era otra cosa. Tuve un llamado pastoral en mi renovación. Me quemaba el corazón, me ardía. ¿Sabéis lo que me dio el Señor? Mirad, en mi renovación no me dio un título, no me dio un rol, no me dio un estatus. Dios me dio amor, me llenó de un amor que yo no tenía, nunca lo había tenido. No digo que fuera un tío que iba por la vida seco, perdido, ¿no? Pero era yo y mis circunstancias, eran mis sueños y era lo que yo quería. Sin embargo, ese nunca se convirtió en un juego. Y en un amor derramado, ¿significa que me quema todos los días? No, me olvido de alguna vez. Otras veces tengo que batallar para seguir, pero ¿sabéis qué? Noto cómo su mano me agarra, ya no es como antes. Veo cómo estás así. Y cuando me resbalo un poco, lo miro y digo, no, otra vez no, no te preocupes. Así es nuestro Dios. Quiero ver cómo tú ves. Después me dio un llamado. Había un clamor desde pequeño de personas que sufrían en otros lugares del mundo. Mis padres tenían un corazón por los necesitados increíbles, podía venir de ahí. Y yo dije, a ver, Señor, he estado 20 años haciendo lo que he querido. Tengo un llamado, tengo escenario, tengo púlpito, quiero usar mi voz. Para llegar a lugares donde solo va la iglesia, donde solo vas tú. Y me regaló Compassion. Es una misión que trabaja con niños en situaciones de extrema pobreza. Y empecé a callarme. Empecé a escuchar. Cada testimonio, en cada lugar, un lugar donde hay mutilados de guerra. Y no pueden alzar sus manos para alabar a Dios. Pero el Señor ha hecho una transformación en su vida tan profunda que solo hay que mirarlos a los ojos y ver cómo lo hacen. Lugares donde niños, pequeños, tíos hablan de su convicción, de ese Dios que camina a su lado. Lugares donde el SIDA ha arrasado. Me está viniendo ahora a la cabeza. Esto tiene el abrir el corazón, que al final pasa esto. Ahora a ver qué hacéis con mi corazón. Estaba en el norte de Uganda. Era un lugar muy perdido donde un genocida se había encargado de atrapar niños, arrasar compoblados, hacer de ellos niños soldados, matar a la paz. Es una locura. Entonces fui a visitar una iglesia que hay un centro de compasión donde hay más de 400 niños. Pero el camino fue muy duro. Fueron horas, habiendo mucha miseria. Ya no había guerra, pero las consecuencias eran terribles. Y a medida que nos acercamos, empiezo a escuchar música. Y digo, hay, hay una iglesia. ¿Dónde hay una iglesia? Hay una nueva canción, ¿o no? Hay música. Nosotros somos distinguidos por el libro y por la música. Porque necesitamos expresar a Dios lo que ha hecho por nosotros. Así que efectivamente, a medida que nos acercamos, escucho cánticos y además cánticos africanos. Imaginaos aquello. Yo flipo. Digo, Señor, ya has venido. La segunda venida ha llegado. Cuidado, estábamos en medio del infierno. Pero allí estaba el reino de los cielos levantándose. Llego a la iglesia, cientos de niños, familia, cantando, bailando. Una comunidad restaurada. Y mientras estoy ahí, veo que mi colaboradora se va hacia un grupo de mujeres que está apartado. Y digo, pues me voy con ellas. Y me voy con ellas. Y me meto en medio de un montón de mujeres, algunas mayores, otras jóvenes, que se quedan así. Como Néstor, ¿qué está haciendo, no? Empiezan a tocarme la cara, me encanta. Era una impresión tan grande. Y elevaron un cántico en su lengua, el lúo. Que el espíritu me lo dejó muy quebrantado. Con un espíritu. Y bueno, fue un momento tremendo. Después me abrazaron, me besaron. Ya me fui. Empecé a ver lo que estaba haciendo allí la iglesia con compasos. Aquello era increíble. Era increíble. En mitad de la nada, su escuela, sus niños, las familias. Esa noche. Estaba con mi colaboradora, con Isabel. Y me dijo, Isabel, David, ¿sabes quiénes eran esas mujeres? Mujeres. Las mujeres con sida. Las mujeres con sida, aquí las apedrían hasta matarlas. O las expulsan de los poblados y mueren en los caminos. Pero aquí no hacen eso. Aquí están acogidas. Forman parte de la comunidad, de la familia. Sirven. Son preciosas. Pero se han apartado por respeto a nosotros. Pero al acercarnos a ellas, ha sido tan fuerte su impresión. Y su cántico era, gracias, Señor, porque ha venido a visitarnos. Lo que ellas no saben es que ellas fueron Jesús para mí. Ellas fueron Jesús para mí ese día. Así que estamos aquí para romper cadenas. Estamos aquí para ser Jesús para otros. Estamos aquí para ser sanados y sanar. Para recibir gracias y dar de gracia. Tú y yo somos iguales ante Dios. Latiendo con el mismo corazón. Y no vamos a permanecer indiferentes. Queremos un cambio en esta generación. ¿Verdad? Yo lo quiero. No podemos mirar hacia otro lado. Porque ya sabemos lo que está pasando. El sonido del hambre, el clamor de los esclavos. Hoy levantamos nuestra voz por los quebrantados. Quiero vivir rompiendo las cadenas de aquellos que sufren en esclavitud. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas y en esta oscuridad ser de luz. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a ver un arma en las pequeñas manos y un niño? ¿Cómo podemos ver a los chiquillos entrenados para ser letales asesinos? ¿Cómo podemos callar ante las mafias, ante aquellos que a tantas mujeres engañan? Que vienen a nuestros países y las comercian, las comercian, las rompen y las escalan. Quiero vivir rompiendo las cadenas de aquellos que sufren en esclavitud. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas y en esta oscuridad ser de luz. ¿No nos damos cuenta que ponemos la televisión y ya no nos afecta casi nada? Se nos endurece el corazón de una manera tremenda. Hasta lo de Ucrania ya no es casi noticia, es noticia por los precios y la inflación. Hace poco estuve con un gran amigo mío, un misionero en Ucrania, y llorábamos juntos. Con tantos canales de información estamos hartos de ver tanta locura, tanta sangre, tanto sufrimiento, que somos capaces de apagarlo y ver un partido de fútbol, como si nada hubiera pasado. Y mientras Jesús está ahí, con su corazón quebrantado, y haciendo milagros, en medio de la locura. Hemos sido llamados a romper cadenas y a hacer luz en medio de la oscuridad. Quiero vivir rompiendo las cadenas, de aquellos que viven en esclavitud. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas, y en esta oscuridad ser de luz. Ya estoy escuchando alguna voz por ahí, la letra, podéis cantar conmigo, ¿a que sí? Puede ser una oración perfectamente, una confesión, un abrir nuestro corazón delante de Dios, y decir Señor, gracias por tanto bien que me has hecho, como devolver tanto bien. Quiero vivir rompiendo las cadenas, de aquellos que sufren en esclavitud. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas, y en esta oscuridad ser de luz. Quiero vivir rompiendo las cadenas, de aquellos que sufren en esclavitud. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas, y en esta oscuridad ser Jesús. Y en esta oscuridad ser Jesús. Y en esta oscuridad ser Jesús. Quiero sentir la sangre caliente en mis venas, y en esta oscuridad ser Jesús. Gracias.